¿Estoy ya listo? Si listo ¿Fusion? Fusion, se lo doy Estoy recargando Ahora si estoy jugando bien weon Es que yo estoy jugando a 60 Hz Ahora se he visto Joder puta me mato Uy tu uso Ha habido un mutuo ahi Hasta la izquierda el mutuo pegado No que mala suerte ¿Es enserio y nadie le piqueo ese hatch? Que mala suerte Pues el que me mato estaba en hatch del balcón En hatch nuevo Navidad navidad en punto rojo No tiene Excelsior Bote humo Entra por dentro del humo Y sale disparándole Joder Los aliados han muerto en el combate Ya estaba ahí ya sabía tanto Ya no Ah es que lo estaba piñando vea No va gran hijo de puta Donde estaba la puta cámara Gracias Cambio cargador En el aire Creo que destruyó un drone en el aire En el aire En el aire Ya como se sube Están siendo Sam Ok En el aire 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 Uy sal Que lindo eso El brincher, que venga a hacer el brincher aquí Pin 5, pin 5 Maricón Planto Creo que mataron C4 En el aire El Zedax está en nuestras manos Arriba el tren 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 Tranquila Son 3 3 contra 1 3 contra 1 Uh Es Sam Defensores eliminados Victoria para los atacantes Tengalo Que buen tiro El dron está en marcha El dron está en marcha El dron está en marcha Aquí se la acaba de ir Murió Sam Pero te llamas a Cerdy Recoge el Zedax Cerdy El Zedax ha sido recuperado Mataron a Sam El dron Fue Megatron Megatron ään Zedax Me pasa todas Es lo malo de tener El... ¿Cómo ves? El... La puntería perfecta porque te vas pegando un solo lugar Pero de ahí ya no se mueve. ...realizada por el enemigo. ¡Eso, Sam! Pongo el segundo de bienvenida. ¡Talos aquí! Comedores. ¡Abre un hatch nuevo! Yo sé que tú quieres piquear ahí. ¡No lo sé! ¡Ay, cómo me mató! Yo... ¡No lo sé! ¿Te usó donde estaba? Piquea, perro, piquea. No puede ser, que día buena semen. ¡Tuso! ¡Galias, Tuso! ¿Tuso que por donde te mataron, Tuso? Por comedor. Pero afuera estaba. No puede ser. No puede ser. Vasillo. Muerto. Muerto también. Último cayó en rojas. Cayó en rojas el último. Creo que es un montaña. Sí. Está ahí en min 5. ¡Qué lindo eso, Sam! Los enemigos eliminaron a los atacantes. ¡Uf! ¡Tú! Debes y poner el centro. Ayuda conmigo. ¡Albudo! ¡Cómo no tengo! Cuidado, cuidado que ya están por aquí Por el lado del refri Ah, joder Embar, embar No se lo escucha, what the fuck Carica Uy, como se salvozán Que puta Buenísima, Serdy Ay, puta ¿De dónde, Serdy? Está en Cuartico Pequeño, al lado de escalera de roda Okidoki Solo queda un agente de los defensores Puta madre Defensores eliminados, misión fracasada Pero me he engañado uno, perro Ya no es ni novedad, ya ni lo celebras Sí, marica, ya es normalito para mí Marica, como no ves que te moviste como tres meses Pero es que es un movimiento sutil, Grig Ya lo tengo completamente calculado Yo les violo la mente Me llaman El violamente Cuidado, migues Afuera, Bakery ¿Qué uso? ¿Cómo? Acá Entraba, Bakery Entraba, Bakery Vamos Ahí lo tenéis Queda el Había Alarmada de proximidad Bakery Aquí Morte Aquí Aquí Queda Gracias Vamos Interpelación ¡Vamos! ¡No! ¡Uf! ¡Interro casado! ¡Venga, mate los mismos que un diamante o unos! ¡Me siento bien! ¡Sí! ¡Excelente! ¿Y por qué este no le robó el MVP? Porque es diamante, ya me queda más difícil. Le dan más puntos para ser más bueno. Ya veo. Pero así son las cosas.